49.000 jóvenes iniciaron hoy las pruebas de bachillerato de los colegios académicos de todo el país, esto pese a la situación de huelga que aún se mantiene. Las pruebas arrancaron con la asignatura de español. Para esta prueba los estudiantes contaron con dos horas, pues ya habían realizado la parte de redacción meses atrás. Todo transcurrió normal, hoy a partir de las 5 de la mañana se inició con la entrega de las pruebas las diferentes instituciones, son 10 instituciones de la región, empezando por Pijagual, que es la que nos queda más largo. Pero con todas, gracias a Dios teníamos toda la gente, los delegados ejecutivos, los delegados aplicadores. Se inició puntualmente a las 9 de la mañana y pues hasta el momento no tengo noticias de ninguna incidencia, todo va normal y gracias a Dios todo va caminando para hacerle frente con la gente que tenemos. En esta región, casi todos los delegados ejecutivos son asesores de la regional, a excepción de uno que funge como profesor, con lo que no fue necesario el uso de voluntarios para la aplicación de estas pruebas, al menos en esta regional. Aprovecho más bien para agradecerle a toda esa gente que nos ha apoyado, todos son profesores, educadores, que están laburando, entonces no tuvimos que recurrir a delegados, al voluntariado, que en algún momento se hizo a nivel nacional, sino que todo lo hicimos con los profesores que teníamos en la región. Son 10 instituciones pertenecientes a la Regional de Educación de Los Santos que están aplicando estas pruebas. En el caso del Cantón de León Cortés están los liceos de Llano Bonito, San Isidro, San Andrés y Santa Cruz. Del Cantón de Tarrasú están el liceo de San Carlos, liceo de Tarrasú y el nocturno Marco Tulio Salazar, donde se aplicarán las pruebas a partir de hoy a las 6 de la tarde. En Dota, por su parte, se encuentran los liceos de Copey y El Cañón, mientras que de Acerrí está el liceo rural de Vijagual. En el caso del liceo de Tarrasú, son 95 estudiantes los que realizarán estas pruebas, quienes desde inicio de año se vienen preparando con centros. Es una dinámica no de este curso lectivo, es una dinámica donde ellos se vienen preparando desde el décimo año. La nota de presentación les ha venido a favorecer muchísimo, también, entonces los chicos ya van como adaptándose, sintiendo que es parte del proceso que tienen que vivir. Les mencionaba que aquí en el liceo, la preparación que ellos tuvieron no fue una cuestión de septiembre en adelante, fue una cuestión donde algunos docentes se dedicaron a brindarles centros prácticamente desde el inicio del curso lectivo. Entre ellos tengo que mencionar, por ejemplo, que a nivel de matemáticas se traían un muy alto rendimiento académico, ninguno se venía quedando en los trimestres. Entonces, este tipo de situaciones, a pesar de la coyuntura en la que estamos haciendo bachillerato, los ha empoderado muchísimo. El centro educativo perteneciente a esta regional que menos estudiantes inscritos tiene para estas pruebas es Bihagual, con apenas ocho estudiantes. El calendario de pruebas de bachillerato para este año será de la siguiente manera. Mañana miércoles será el turno de matemáticas. Para el jueves, estudios sociales. Biología, química o física se aplicará el viernes. El lunes es el turno del idioma, inglés o francés, y finalizan el martes con educación cívica.